El problema de la llegada de sargazo en grandes cantidades a Quintana Roo es algo que continuará de manera indefinida año con año, han señalado especialistas, razón por la cual la Secretaría de Medio Ambiente en el Estado señala que se requiere de un fideicomiso que se pueda usar cada vez que la problemática se presente y no tener que solicitar de último momento recursos del Fondo de Desastres Naturales Fonden. Sin embargo, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Quintana Roo, Leopoldo Proal Bustos, señaló que antes de pedir un fideicomiso o bolsa de recursos, es estrictamente necesario plantear una solución al conflicto, es decir, presentar un proyecto elaborado y consensuado por los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. Estoy hablando de los prestadores de servicios, del comercio, si hay sargazo no hay turismo, si no hay turismo no comemos, entonces ¿qué es lo que necesitamos? Un esfuerzo común de municipio, de estado, de federación y de sociedad. Lo único es plantearlo claramente. Dijo que si bien ha habido muchos proyectos para el aprovechamiento del sargazo, todos se han quedado en el tintero y ninguno se ha planteado de manera oficial, por lo que los recursos que se solicitan únicamente fungen como curita, sin resultados a largo plazo. Yo dejo planteado única y exclusivamente que ya es tiempo de hacer un proyecto real, en donde ellos nos digan qué hacer y cómo hacerlo, para después plantearlo a la gente que tiene los recursos. Hoy no podemos actuar al revés, o sea no podemos pedir, ay dame recursos para el sargazo. Por último señaló que están a la espera de proyectos sustentables para poder presentarlos a nivel federal, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivision.